Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de YouTube, soy Albert Alvareda y en este vídeo voy a explicar lo que es un doble suelo y cómo vamos a construir el modelo para posteriormente poderlo cuantificar Venga, arrancamos Vamos a hacer varias partes, si no el vídeo se va a hacer muy largo y si puedo mañana haré la segunda parte y iremos poquito a poquito trabajando este interesante patrón chartista Este sería una figura de doble suelo, en la captura podemos ver varios puntos importantes y precisamos para la construcción del patrón venir de una tendencia como vemos bajista, se produce un mínimo, he marcado en el punto 1 posteriormente tenemos la subida de los precios, se alcanza el punto 2 y posteriormente bajamos marcando el punto 3 el punto 2 sería un nivel de resistencia, punto 1, subida, punto 2, resistencia, bajamos yendo a buscar el nivel 1 punto 3 y luego tira el patrón, los precios hacia arriba y rompen el nivel de resistencia, punto 2 nosotros compraríamos aquí, vale, importante e indispensable, obviamente, porque vamos a trabajar de forma algorítmica y tenemos que decirle al algoritmo lo que precisamos, el punto primero importante sería oye, voy a programar las condiciones, voy a formar mi doble suelo, repito, mi doble suelo con unas condiciones X para que el algoritmo pueda saber lo que es un doble suelo o lo que no es un doble suelo, de acuerdo bueno, la distancia también importante porque obviamente vamos a trabajar de forma objetiva, no subjetiva, no nos vale oye, yo creo que el nivel 1, 3 de mínimos, pues bueno, más o menos está al mismo nivel, no, no tenemos que saber exactamente lo que le vamos a pedir al algoritmo, de acuerdo por ejemplo, si nos vamos, creo que se va a entender mejor viendo el patrón en un activo que de hecho es un activo que ahora mismo si os fijáis hace unas sesiones vamos a trabajar también comentaros el gráfico diario, fijaros que ha activado el patrón de doble suelo nosotros siempre vamos a entrar, como no vamos a estar frente a la pantalla porque obviamente vamos a testear 502 acciones del SP500 y es obvio que si el día anterior vemos que tenemos 10 patrones a punto de activarse, no vamos a estar pendientes de los 10 gráficos entonces lo que haremos es cuando activa, por ejemplo aquí en esta vela del día 15 de mayo del presente año 2023, lo que haríamos es entraríamos en la próxima apertura, de acuerdo no vamos a entrar al TIC, entramos siempre en la próxima apertura, vale, lo que os comentaba de los niveles de mínimos, fijaros en un ejemplo real de que la distancia entre este mínimo y este mínimo no están, si os fijáis, estamos hablando de, en el mismo nivel, estamos hablando de, de un nivel próximo a los 360 y si os fijáis aquí está algo por debajo, vale, esto es importante tenerlo en cuenta y hay que definir esta distancia, eh, para que el algoritmo nos diga oye, esto es un doble suelo o no es un doble suelo, eh, ¿cómo se define? pues mediante un tanto por ciento, eh, por ejemplo, pues un 1%, un 1,5%, un 2%, vamos a suponer que definimos un 2% de distancia máxima, si este mínimo respecto a este de aquí, si hemos definido un 2%, resulta que está un 2,5%, un 3%, un 4% de distancia, el algoritmo ya no tomaría, eh, como válido la figura de doble suelo, ¿de acuerdo? ¿se entiende? ¿vale? esto es súper importante, eh, lo que estoy comentando, a fin de poder desarrollar el patrón, bueno, puntos interesantes e importantes que tenemos que definir, el 1, el 2, el 3, el 4 que sería el nivel de objetivo, que como sabemos, en principio vamos a partir de la base de que la distancia el take profit sería igual a la distancia entre el punto 1 o el 3 y el punto 2, eh, como sabemos es la relación 1,1, eh, esta distancia de aquí a aquí, la prolongamos al alza y obtenemos el take profit, eh, el punto 4 vale, cuando, cuando, eh, damos, eh, pues por fallido el patrón si no alcanza el punto 4, pues punto de stop el nivel 5, por debajo del nivel de mínimos del 1 o el 3, el que esté más abajo, el inferior, ¿de acuerdo? vale, eh, puntos importantísimos para definir el patrón, que la distancia en tanto por ciento entre los puntos 1 y la 2 sea x, la tenemos que definir, ¿por qué? hombre, no me interesa un patrón que tenga, por ejemplo, una distancia entre el punto 1 y el 2 de un 40%, sería exagerado, o tal vez la distancia entre el punto y el 1 y el 2 es muy pequeñita, es de un 1%, pues tal vez no me va a interesar, entonces es importantísimo definir esta distancia, ¿de acuerdo? vale, punto también importante, la duración en tiempo entre los puntos 1 y 3, entre los dos mínimos, ¿por qué? hombre, no me interesa un patrón que tenga, por ejemplo, pues una duración de 4 meses, es demasiado exagerado, ¿de acuerdo? entonces, segundo punto importante, eh, el 1, 3, eh, la distancia en tiempo, en número de sesiones, en este caso, como vamos a trabajar el gráfico diario en sesiones diarias, que no nos pasemos, por así decirlo, de madre, ¿de acuerdo? eh, que sea una cosa razonable, lo mismo que la distancia entre el punto 1 y 2, una cosa razonable, repito, punto también importante, el que habíamos comentado, la distancia en tanto por ciento, entre el nivel 1 y 3, eh, que no nos, vuelvo a la plataforma, que no nos pasemos de madre, ¿de acuerdo? que esta distancia no sea exagerada, ¿de acuerdo? bueno, estos serían, en principio, los puntos importantes para definir el sistema, ¿de acuerdo? bueno, lo dejamos aquí, hemos, eh, explicado lo que es un doble suelo y también cómo vamos a construir el modelo para, en vídeos posteriores, ya dedicarnos, pues, a la cuantificación y al backtest. pues nada, lo dejo aquí, espero que os haya resultado interesante este vídeo y nos oímos en próximos vídeos y si te ha gustado, dale un like. Muchas gracias.